En cada una de sus asignaturas se dedica una parte muy importante a cómo aprender a regular la emoción y a cómo aprender a vivir con ello y enfrentarnos a ello, con estrategias y con habilidades que a lo largo del máster se aprenden con cada uno de los profesores.